¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 todos lados de videoentos, ils están viviendo la unión de los pecadores paraer que todos les�ados逐iz Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! And of course, isn't the president of Barangay Subabasbas? Ay, Federation na pala. Dating president ka ni Saka na sa Federation. Oh, ¿verdad? And then, dating vice president ka, nahi mo ng auditory sa Barangay Lujo. Og ang, ansay tihon. So, mga kachika, itong ipadayun na nga toang pagwatch sa basketball, kadagan kay mga baby boys na mga mahal. Saka na sa moon. So, po, po, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!